Estas son las fotografías más antiguas que se conocen de una corrida de toros. Sabemos que se tomaron sobre 1850 por el fotógrafo francés Masson, pero no conocemos el lugar. Posiblemente se trata de algún pueblo de Cádiz o Sevilla y de alguna plaza de toros que ya no existe. El álbum que contiene estas fotos perteneció a Antonio de Orleans, duque de Montpersier, y ahora forma parte de la colección de Juan Antonio Fernández Rivero, un malagueño que desde hace 25 años, junto a su mujer, Teresa, reúne fotografías del siglo XIX. Este es solo uno de los tesoros de una colección de primerísimo nivel que recoge los inicios y las primeras evoluciones de la fotografía en España, especialmente en Andalucía. Igual que vinieron los viajeros románticos a dejar multitud de láminas, de grabados, pues vienen los fotógrafos a dejar constancia de esos monumentos españoles, entre los cuales los principales y los más importantes y los que más fotografías se llevan son los andaluces. Concretamente Sevilla y Granada son las grandes protagonistas de la fotografía española del XIX, sin lugar a dudas. Juan Antonio Fernández asegura que solo con fotos de la Alhambra se podría seguir de manera precisa la evolución de la fotografía, que tiene en el daguerrotipo, a partir de 1840, uno de los primeros capítulos de una técnica que desde el inicio fue arte. En nuestra colección tenemos uno de los conjuntos de daguerrotipo más importantes que hay en España. Mira este, por ejemplo, este es un daguerrotipo francés, con un marco especial, un marco en relieve, en gutapercha. El daguerrotipo hay que verlo moviéndolo porque en realidad es un negativo, pues según el movimiento se ven positivo o negativo, pero la finura, el detalle es tremendo. La fotografía iluminada son otro apartado curioso dentro del mundo de la fotografía, porque la fotografía es la heredera del pintor miniaturista y lo primero que hace es intentar imitarla. Entonces, estos son copias fotográficas hechas en albúmina, pero iluminadas, coloreadas a mano, por aquellos pintores miniaturistas que en algunos casos se reconvirtieron en un fotógrafo y en otros casos se reconvirtieron en ayudantes del fotógrafo, era el que le coloreaba la fotografía al fotógrafo. El estudio que el hispanista Lee Fontanella publicó en 1981 sobre la historia de la fotografía en España cautivó a este coleccionista, que ya ha publicado varios libros sobre fotografía antigua. Uno de ellos recoge sus investigaciones sobre uno de los apartados más importantes de su colección, dedicado a la fotografía estereoscópica. La fotografía estereoscópica significó una revolución importantísima dentro del mundo de la fotografía, porque fue como uno de los primeros medios de comunicación de masa. La gente por primera vez pudo ver a un precio muy barato, porque son fotografías pequeñas, de tamaño pequeño, pudo ver a un precio muy barato imágenes de otros países, de otros lugares y además en 3D. Eso se tomaba con, igual que se hace hoy, con una cámara con dos objetivos, lo mismo exactamente igual que se hacen hoy las películas en 3D. Y luego visionadas con un aparato adecuado, como puede ser este, por ejemplo. Se mira así. Esta pieza es una fotografía del fotógrafo mazón, que es uno de los fotógrafos que trajo el duque de Montpensier cuando se establece en Sevilla, el parque de San Telmo, y es hoy por hoy la fotografía más antigua conocida de un paso de Semana Santa. Este es Jesús del Gran Poder. Desde las primeras fotografías compradas en mercadillos de Málaga, Fernández Rivero ha buscado y encontrado las piezas de su colección en los lugares más diversos. También en subastas, organizadas por casas como Christie's, donde compró otra de las joyas de la colección. Este es, nosotros le llamamos el álbum Pilkington, porque es un álbum formado, como era la costumbre de la época, por un militar inglés que se llama Pilkington Jackson, destinado en Gibraltar. Esto, por ejemplo, es una fotografía de Clifford, de la Alhambra de Granada. Y tiene en total unos 30 Clifford. Hay de toda España, pero hay mucho de Andalucía. Mira, estas dos son dos piezas extraordinarias de Clifford, de Sevilla. José Espreáfico, un fotógrafo de origen italiano que trabajó en Málaga a partir de 1856, ocupa un espacio importante en la colección Fernández Rivero. Uno de los aspectos más relevantes del trabajo de Espreáfico fue la documentación de diversas obras públicas de la época. A José Espreáfico se convierte muy pronto en el fotógrafo, que es una cosa curiosa que hemos descubierto hace poco, lo convierte el cuerpo de ingenieros, lo hace fotógrafo oficial del cuerpo de ingenieros. El reportaje espléndido, uno de los mejores reportajes del XIX, el que le encumbró a él como el gran fotógrafo o como uno de los grandes fotógrafos del XIX español, es el reportaje de la línea del ferrocarril de Málaga a Córdoba. A partir de 1860 hay un invento que se llama la carte de visite en francés, retrato en tarjeta en España, que son retratos miniaturas del tamaño pequeñito, del tamaño de una tarjeta de visita, que la gente se acostumbra a hacer y se reparten entre las amistades de tal forma que en toda casa bien que se apreciara, había que tener un álbum apoyado con todos los retratos de tu familia y seres queridos. La colección cuenta también con un importante fondo de tarjetas postales, más de 10.000, unas piezas cada vez más consideradas entre los estudiosos como fuentes documentales fotográficas. Teresa García Ballestero se ocupa de la página web y del blog, que actualiza de manera periódica, con novedades y descubrimientos en torno a la colección fotográfica. No es simplemente el hecho de coleccionar en sí mismo, que es el principio de todo, sino a partir de ahí hacer una investigación y que esa investigación se refleje también en publicaciones que pueden estar a disposición de todo el mundo que las quiera estudiar en manos de los interesados y también haciendo una labor de difusión de lo que es la fotografía histórica o digamos incluso la fotografía del XIX como una fotografía arqueológica casi y haciendo un trabajo de difusión un poco más dirigido al público en general, no tanto al investigador, pues a través del Internet, a través de nuestra página web, de los blogs, de conferencias que damos para aquella gente que nos lo solicita, nos lo demanda. La técnica con que se realizaban las copias, habitualmente por contacto del negativo original, que era del mismo tamaño que la foto, hace que la calidad de muchas de estas fotografías sea excepcional. La fotografía del siglo XIX soporta mejor el paso del tiempo que la del XX y mucho mejor que la del XXI, porque la del XXI, lo que tantas veces se está diciendo de dónde va a ir todo este material digital, yo tengo serias dudas sobre la permanencia de eso. Gracias por ver el video.